Hay 48 finales de documento 48 finales de documento Parate vos que te vas para la capital Parate Elegir el número de 1 de 48, dale El 10 A ver cual es, dale Momento de helados pericos Es el sabor mas rico Dale, si ve a alguien Que horrible Está tomando helados A ver quien ganó el primer Seré con los inscritos de la comunita, dale El primer CDPP Señor Chiba Señor Chiba, ahora si El propietario de la cédula Con la terminación 715 Barra 5 No, mentira Marchate Repetimos 715 715 Barra 5 Silvana, Silvana Y el ganador, es el propietario de la cédula con la terminación 605 barra 1 605 barra 1 Rubén Aníbal, tiene 148 un número, dale 28 ¡Vale, 28! ¡Vaya, guachitura con todo! No sabe contar Ahora sí, lo que pasa es también complicado, ¿no? Projetario de la cédula en terminación 874 barra 5 Gracias, guachitura ¿Quién queda más, Nico? ¿Uno más? Dale Espérame, a ver ¿Qué es lo que pasa con la bruna del 48? El 2 Este es más fácil para contar Este es el placer en la contaminación 879 Me está jodiendo El postado que está arreglado Andá a buscar el CD, me cayó el avión El estado que está saciéndote no le podemos dar el premio No, claro Nos vemos como el T. Está sacando un público nuevo Ya un competente Se sigue un número 2 8 ¿No será la tuya? ¿Cómo te gusta el avión, me dijo? ¿Eh? ¿Correcto? Terminación, Zebra, terminada en 2 0 8 3 2 0 8 3 ¿Está? ¿No está? ¡Espetamulada, amiga! 3 3 1 2 1 2 2 1 3 2 Una 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 4